Bueno Pepe, que gran triunfo, ¿no? Sí, gracias a Dios, es un triunfo más, y bueno, esperemos salir por esta senda que fue un triunfo valiosísimo y en la cancha nuestra, que nos hacía falta. Aprovecharon ese error que tuvo Atenas para de penal conseguir el gol del triunfo. Sí, sí, fue un error de ellos, no sé si fue en el penal, pero bueno, gracias a Dios se los dieron los tres puntos, hicimos el gol y como te dije, recién hacía falta de ganar y más en la cancha nuestra tenemos que hacerlo un poco más fuerte, ¿no? ¿Fue difícil por el rival, por la categoría de jugadores y además que consiguieron el segundo triunfo en este torneo de la liga? Sí, sí, sabemos que ellos vienen de jugar un argentino B, que por ahí vienen con un ritmo más rápido que nosotros, pero bueno, nosotros en la cancha nuestra por ahí no tienen muchos espacios que nosotros tratamos de apretar un poco más, pero bueno, gracias a Dios se los dieron los tres puntos, que es un partido que hay que jugarle y hasta el último hay que salir, ¿no? Segundo triunfo consecutivo que va ante rivales de otra categoría, ¿no? Sí, 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 fue segundo triunfo, gracias a Dios y bueno, ahora volver en la semana y esperar el partido que viene y seguir jugando como lo hicimos hoy, que hay que jugar todos los partidos iguales, ¿no? Pepe, ¿cómo te estás sintiendo en la M ante un equipo que, bueno, tiene una mezcla de jugadores de mucha experiencia con algunos juveniles? Ah, bien, bien, son unos pibes bárbaros, buenos amigos y gracias a Dios tenemos un profe que lo está entrenando muy bien, que va allá y bueno, esperemos que sigamos por esta senda y que podamos dar más cosas, ¿no? Este municipal va a dar pelea, ¿no? Y va a ser un duro rival para los otros equipos, ¿no? De pelear todos los partidos como se peleó hoy y tratar de pelear arriba para ver qué va a pasar más adelante, ¿no? Muchas gracias. No, gracias.